Están rotas las horas, se nubla la vista Se seca la boca El daño arrasa, vuelve del tiempo En equilibrio, vuelve imperceptible Vuelve muy vago Convalesco, curando la herida Me rompiste el tiempo Jugaste a enamorarme Eres el árbol sin sombra Habrás de ser mía Si ha de ser Será el otro tiempo Vendrás Mañana En las otras horas En los otros tiempos Los que vienen Si han de venir Después De este mundo Vendrás Vendrás Mañana Vendrás Echa un cuento Rosa Cuando sea Normal El delirio Mientras Mientras eso Te alojó En lo profundo El árbol El sol El sol El sol Sin sombra Sin sombra Que me refresca El sol Mientras eso, amenaza locura, disturbio, delirio. Vendrás mañana.